Soy Florencia Rubinski y desde hace 8 años llevo adelante el taller F Cerámica donde se produce vajilla, piezas utilitarias de todo tipo para restaurantes, casas de decoración y algunos pequeños encargos Desde hace un tiempo preparo mi propia arcilla para que cumpla las funciones necesarias para el uso diario de las piezas son aptas para horno, microondas y lavabajidas también pueden ser resistentes a fuego directo Todos los materiales con los que trabajo son reciclables y logré que el taller no produzca desperdicios La forma de trabajo es en el torno alfarero es una herramienta milenaria, muy versátil que con la práctica diaria fui ganando experiencia para lograr trabajar más rápido y mucha variedad de productos con diferentes tamaños y formas aunque con medidas exactas se hacen juegos iguales Después del torneado se hace el retorneado donde se trabaja la base de las piezas A veces bruño con una piedra para lograr texturas suaves y sin poros Todo lleva dos cocciones La primera a baja temperatura La segunda donde pongo los esmaltes que vitrifican e impermeabilizan la pieza a mayor temperatura En la producción me ayuda mi amiga Antonella Cieto y mi amigo Crencha Winkler y doy clases en el Centro Cultural Graciela Carena Todos en conjunto practicamos la cerámica y aprendemos todos los días de nuestros errores Ganamos experiencias únicas para llevar adelante este oficio y lo que buscamos es terminar con productos resistentes y de buena calidad pero sobre todo con mucho pensamiento puesto en el diseño para hacer de nuestras mesas una obra de arte Me pueden seguir en Instagram arroba Fcerámica